Gracias, muchas gracias por estar aquí, buenos días, muy buenos días y hoy tenemos la fuerza del amor, nada más déjenme apagar mi teléfono porque cuando estoy con ustedes, ustedes son lo más importante, cuando no estoy también porque como me acuerdo de ustedes, la fuerza del amor en este viernes maravilloso, qué bueno que estén aquí, me da muchísimo gusto y acuérdense que hoy día es viernes de besos de viernes, abrazos de viernes, hacer el amor en viernes, que no sé por qué nada más lo hacen en viernes, pero bueno, y son gritos de viernes, también hoy es grito de viernes, muchísimas gracias, gritos de viernes, pero por qué grito de viernes, porque hoy en mi país, para que no empiecen con sus pensamientos pecadores que tanto daño les hacen, es la celebración del día de la independencia, entonces hoy empieza la gente, ya la gente está enfiestada, ¿Cómo ves, Betica? Este, vamos a hablar el día de hoy, Gladys, acerca, Gladys, qué gusto saber de ti, Yanet, Adelina, Yasmín, vecina, buenos días, los vecinos, nos damos los buenos días, déjame empezar a hablarte de la fuerza del amor, y ya sabes, para mí la palabra amor, es una palabra con mucho, mucho peso, es que estoy aquí acomodando las dos, las dos pantallas para poder este, para poder encontrarnos de mejor manera, parece que ahí, ahí está, déjame platicarte, ¿qué es el amor? ¿Sabes cuál es la mejor definición que he encontrado sobre el amor? El amor es todo, y como yo siempre te digo, ya sabes que yo no te digo palabras bonitas, vamos a ver las estrategias, vamos a ver las herramientas. El núcleo del amor, el núcleo del amor, que te estoy diciendo que el amor es todo, el núcleo del amor es la fuerza, por eso esto se llama la fuerza del amor. Y el valor que nosotros mostramos para trabajar, para crear lo que amamos, fíjate lo que te dije, para crear lo que amamos, es esa fuerza, esa fortaleza que tenemos, para defender lo que amamos, para enfrentar los desafíos, para superar las barreras, para derribar obstáculos, cuando uno está metido en el amor, eres imparable, y no nada más en el amor de pareja, ¿cuántas veces el amor por un hijo, por un hija? No, si por la pareja eres imparable, por el amor de un hijo, una hija, papá y mamá, toman esta fuerza que hay en el núcleo del amor, y la entregan y la depositan, y le dan toda esta fuerza a sus hijos. ¿Cuándo pasa esto? Cuando no estoy pidiéndote nada a cambio, cuando no te lo estoy reprochando, este concepto del amor es sacrificio, es el concepto de nuestras abuelas, como dice Jorge Bucay, el amor no es sacrificio, si yo tengo que sacrificarme por ti, no tengo que hacer nada a tu lado, lo voy a hacer por amor, pero hemos entendido tan mal el amor, y te estoy hablando de hombres, de mujeres, de familias, del amor al perro, del amor a toda la gente, porque además se te llena la boca con esa expresión de decirle a quien has ayudado, no a quien has amado, ¿eh? Atención acá, miren qué bonito idea se me vino, atención acá, se te llena la boca por decirle a quien has ayudado, no a quien has amado, yo que te di todo, yo que me sacrifiqué por ti, me estoy enfermando por ti, y el otro va y se muere de la risa. Hola, Jorge Saracho, qué gusto me da, como siempre que estés aquí, Norma Angélica, Elis, ¿cómo estás? Alberto, ¿cómo estás Alberto? Marta, Mora, Gamaliel, García y Diana, qué bueno que estén aquí, y a otros que ahorita voy a saludar. Entonces decimos, a ver, si yo te amé, si yo te amo, ¿por qué te voy a reprochar, hija, hijo, lo que te di? Tantos esfuerzos, tantos sacrificios, tantas noches en vela por ti, y se lo dices, cada oportunidad que tienes. Cuando estamos en relaciones de pareja, igual, yo le ayudé, yo le presté dinero, yo le ayudé a estudiar, yo, 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 yo. Entonces, no estábamos amando, estábamos ayudando, y además te ayudo y luego te lo reclamo. Así somos los seres humanos, ¿eh? No es para que te sientas más mal, estamos aprendiendo. Ayer estaba hablando con un maestro acerca de esto en la noche, una plática muy, muy interesante en la que estuve y veíamos esto. ¿Cómo distorsionamos el amor? ¿Cómo distorsionamos las cosas? Y cuando es un amor realmente genuino, un amor sano, es cuando tienes esa fuerza. Cuando amas tu trabajo, surge con una fuerza la audacia de decir, Ana Luz, ¿por qué estás haciendo esto? Porque el amor a tu trabajo, a la vida, a las personas que nos rodean, te da una fuerza que te vuelves audaz. Y entonces sientes el atrevimiento, sientes losadía que te lanza, te lanza a correr esos riesgos, ¿para qué? Para conquistar lo que amamos. Y en esa entrega, atención acá, en esa entrega sin condiciones, surgen fortalezas donde no las había. Oigan, es que anoche estaba estudiando y les he compartido mucho, que mi voz es muy fuerte. Entonces, cuando me emociono, entro con toda la voz, como ahorita. Y anoche estaba viendo unos videos de una pastora. Yo no me meto en creencias religiosas. Igual puede ser un video de un católico, de un vidrio, de una cristiana, de quien sea. No, no, no. Y dime, Dios, unos gritos impresionantes. Este, y todavía le aplaudía. Y yo dije, a ver, vamos, este mensaje te lo acaban de mandar, este video lo acabas de encontrar, para que no andes gritando tanto. No, es que de verdad, Rosita Castro, Adriana Soto, yo me emociono y aviento el vocerro. ¿Cómo no me voy a emocionar hablándoles de esto? De una entrega sin condiciones, donde surgen fortalezas donde no las había. Y fíjense lo que pasa. ¿Amamos sin condiciones? Digo, seamos sanos, seamos honestos. Es que yo amo sin condiciones, tu abuelita sin calzones. Claro que amamos siempre sin condiciones, siempre esperando algo del otro. Y bueno, eso se trata a la vida, de también recibir amor. Pero entonces no estés diciendo cosas, porque en el momento en que te enojas, empieza a salir la baraja de todo lo que le diste a tu hijo, a tu amigo que te fraudió, a tu amiga que se portó mal. Todo, todo, que todo, que ahora hay un programa aquí de que todo México se entere. Y ahorita con las redes sociales, que todo mundo se entere de lo que yo le di a esa mujer, a ese hombre. Y de cómo me respondió. Cuando el amor es sin condiciones, surgen fortalezas diferentes. Si tú te sientes muy frágil, te estás sintiendo muy débil, ponle amor a lo que estás haciendo. Porque déjame decirte, el amor nos da el valor de luchar por nuestros sueños. ¿Cuántas cosas sí hacemos por amor? Porque son nuestros sueños. De hecho, sueño cumplido. Acuérdense, esa frase de sueño cumplido lo hiciste por amor. No. Café de viernes. Café de viernes con aroma de viernes para que vean. A ver. Es que se me miran dos pensamientos ahorita que saboreé tanto mi café. café de viernes. Café de viernes con aroma de viernes. Y luego me acordé de una telenovela, creo que colombiana, que decía, mujer con aroma de café. fíjate el amor, las cosas que te hace decir. Que te digan, sabes, a cuento de Benedetti, con una taza de café en la mano. Dios mío, ahí te tienen. Esclava para siempre. Esclava para siempre. Que el amor. Ayer decíamos, el amor es libertad. Y alguien decía, sí, y hablaba tan bonito. Y yo les decía, es que nada de eso practicamos. El amor es entregarse. El amor es libertad. El amor es respetar lo que el otro quiere hacer. Pero no lo hacemos. La fuerza del amor nos dice, que era lo que te hablaba ahorita yo, de sueño. Sueño cumplido. Cuando estábamos en la cumbre que nos decíamos, sueño cumplido, sueño cumplido. Y cada vez que yo pongo fotografías de donde estoy dando curso, de donde hice un viaje maravilloso, mi vida es muy privada. Ustedes lo saben. No soy mucho de civil, ni mi pareja, ni mi familia. Y además, como ellos me dicen, la maestra eres tú. Él me lo dice mucho, la maestra eres tú. Yo no soy el maestro. Entonces, a ver, y hay que respetar, hay que respetar. Y tus hijos igual. Ven para que te conozcan. O sea, graba un video. Y los hijos dicen, no, mamá. Hay que respetar. Entonces, en ese sentido, luchar por nuestros sueños. Que les decía yo, sí, te comparto mis sueños. Y te lo he dicho muchas veces, sueño cumplido. El amor, en ese sentido, a muchos de los que estuvieron en la cumbre. Bueno, yo creo que a todos los que estuvieron en la cumbre, el amor les dio el valor para luchar por ese sueño. ¿Y sabes qué es lo más lindo? Que era mi sueño. O sea, cuando digo mi sueño, es tu sueño, ¿no? Era el sueño de Yasmín, era el sueño de Marisela, era el sueño de Pedro, era el sueño de Luis, era el sueño de todos los que estuvieron ahí. Eso es el amor. Lucha por mis sueños sin estarme quejando de lo que pasa alrededor. Claro, haré un comentario, no me sale. Se me están complicando las cosas. Sí, pero por los sueños. Ponles amor y vas a ver que es otra cosa. El amor nos da el valor para dar la vida por lo que llevamos en el corazón. Y no te estoy hablando de suicidarte ni de matarte. Es que se mató por amor. Nadie se mata por amor. Se matan por depresión, por una baja autoestima, porque traen muchas heridas de la infancia. Y mi pretexto es analuz para decir, se mató por el amor de analuz. No, claro que no. Nadie se mata por ti, ya quítate eso. Dar la vida no significa matarse. Dar la vida es entregar mi vida a eso que me apasiona. Poner todo mi amor para cumplir la misión que yo tengo en esta vida. El amor nos da el valor de modificar mi propia existencia. Ya olvídate de esa frasecita con la que te sientes tan orgulloso. Yo así soy. Así me conociste. En el caso de los amigos y las relaciones de pareja. Yo conocí a alguien que así decía. Si no me quieres, pues vete. Entonces, el amor te da ese valor para modificar tu propia existencia en lo que no te gusta, en lo que no te atrae, en lo que no es agradable para los demás. Y lo vas a hacer por amor, no por sacrificio. Eso de que así soy y así me conociste. Ya olvídate de esas frases. Entonces, es como decir, ¿sabes qué? Me quedo siendo mediocre, me quedo siendo regular, me quedo siendo una buena para nada. Aquí me quedo. Porque así me conociste, ¿eh? No. El amor te da el valor para modificar tu existencia. El amor te da el valor para rebasar, atención acá, el límite de nuestras potencialidades. ¿Cuántas veces te sientes ya cansado porque tu hijo está enfermo? ¿Por qué tu hija va mal en la escuela? Porque estás muy mal en la relación de pareja. Y el amor te da ese valor para descubrir todas tus potencialidades y lanzar ese proyecto que ya te tiene cansado, que ya te tiene cansada, que ya nada más nos... ¡Ale, me acordé de otra cosa! ¡Ay, le voy a poner valor y le voy a... ¡Ah, ah, ah! Ya, ya, ya sé que le voy a poner valor el día de hoy para sacar adelante esa bronca. Entonces, Francisca Valdés, el instructorado, ¿sueño cumplido? ¡Claro que sí, Francis! Fue un sueño cumplido, Rosalena. Este, qué bueno que estés aquí. Gina, ¿cómo estás, hermana? Te amo. Tolentino. Tolentino se apellidaba a un alumno que he querido tanto. ¿Qué? Oye, felicidades, Mili. Felicidades por tu cumpleaños. Muchas bendiciones y mucha prosperidad. Hola, Rosario, Isis, Margarito. Hola, este... Sí, así es, Margarito, por amor, no por sacrificio. Paula, ¿cómo estás? Adriana, ¿qué hay? Feliz de independencia y de poderla escuchar. Espero que ya todo vaya muy bien. Adriana. Este... Dice, Adriana, me contagió su café. No, no, no. Y además, está delicioso. Es un Juan Valdés de Colombia que me regaló Paula y Andrea, que son de Colombia. Mari Castelazo, Doris. Doris, muchas gracias. Ah, oye, Doris, ahorita que dices Perú, acuérdense que voy a estar en Cusco, Perú, en octubre. No me acuerdo el día, pero estoy en octubre con el curso Yo Estoy de Mi Lado, que tiene mucho que ver con esto de el amor. Pero, vayan, fíjense, cómo me dicen, maestra, ¿cuándo viene a Perú? Y maestra, ¿cuándo viene a Perú? Y luego voy y ni me saludan ni se meten al curso. Aprovechen, es un curso precioso y no vuelvo a darlo en Perú. Hace un mes, dos meses, no me acuerdo, di curso en la Ciudad de México y les dije, no lo vuelvo a dar. Y mucha gente pensó, ay, el mes que entra viene, ay, el otro, no, mira, no, regreso. Aprovecha que voy a estar en Perú para que aprendas a hacer este trabajo para ti mismo. A ella, 22 de octubre, 22 de octubre es el curso en Perú. Este, a ella me lo están poniendo. Qué bueno que no di yo la, es que estoy viendo, estoy checando el calendario. Este, Maru, checame por favor el enlace para ver esta fecha. Sí, también me toca ya, pero no, todo el mundo sabe las fechas, menos yo. Ahí voy a ver a Julia Paucar y a Ana Prantra, que son fabulosas. Entonces, el amor nos da la fuerza para respetar los seres que amamos. Fíjate, nada más, y la palabra respeto es algo cuando de verdad aplicamos el respeto. Yo respeto a mi hija, y estás duro y duro, es que estudia esta carrera, y es que estudia esta carrera, y metes a tu hija a estudiar una carrera que no quiere, pero que le conviene. Yo respeto, mira, la novia que trae no me gusta, pero yo respeto. Y le dices, mira hijo, tu novia me parece una mujer muy fácil, viene aquí, se queda a dormir en la casa. Yo no tengo inconveniente, pero bueno, me parece una muchacha que es, pues como que muy sueltecita, hijo, y una muchacha, no tiene cultura, hijo, pero es tu novia y no me voy a meter. Yo respeto, es tu novia y no me voy a meter. Pero ya te lo repasaste, no respetamos. Andamos preguntando, este, muchas gracias, Julia, Paucar te los está invitando, este, uy, no, 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 se va a poner aquello buenísimo. Va Gladys, va Sara, va Nancy, y va a estar el curso lleno de instructores de PNL. Van como tres, cuatro instructores de PNL. Imagínate todo lo que vas a aprender en ese curso. Claro, el curso lo voy a dar yo, pero en las opiniones, los comentarios, puedes tener ahí hasta sesiones con ellos. Y además la gente de mucho peso, como instructores peruanos, lo mejor. Lo, lo mejor. Entonces déjame decirte, respetas, realmente respetas, es su dinero. Yo nada más le dije, fíjate muy bien en que lo administras, porque es su dinero. Te metes en la vida de los demás, realmente respetas con tus opiniones, somos buenos para dar. Es que tú deberías de comprar casa, es que ya cambia de carro, es que ya deja ese marido. Bueno, ¿qué haces con ese marido? Claro, si la gente te pregunta, da un buen consejo. ¿Sabes qué es dar un buen consejo? Decirle, hermano, te amo tanto y quiero verte bien. ¿Por qué no vas con un experto? Yo puedo escucharte, pero estoy involucrada. Me dices que te quieres divorciar y a mí tu mujer no me agrada. Oye, mamá, es que quiero, no sé, estudiar, si estudiar medicina o estudiar arquitectura. Mira, hija, yo no sé lo que tú quieras. La arquitectura es preciosa, vas a viajar, vas a conocer, la arquitectura es preciosa. Si tú quieres medicina, que es muy sacrifical, que es muy cansada, bueno. Pero la arquitectura, si respetas a tu hija, mira, hija, a mí lo que me va a encantar en la vida es que te dediques a la profesión que tú deseas. ¿Qué te parece si vas con una persona experta en el área que te oriente para ver cuáles son todos tus talentos y ahí estudias? Pero no, andas metiendo a la gente en donde tú quieres. A estudiar lo que tú quieres para tus hijos porque les conviene. Que tu esposa, tu marida, trabaje en algún lugar porque eso es lo que le conviene. Que tu marido trabaje en el otro porque eso es lo que le conviene. Entonces, realmente respetamos. Respeta. Por favor, se los pido, se los suplico, se los ruego. No invadan la vida de los demás. No estén preguntando. Cuando alguien te quiere contar algo, te lo va a decir, fíjate, yo con mi marido tengo 20 años de casada y tenemos dos hijos. Ay, yo le traigo tantos problemas porque tengo un hermano que está muy enfermo. Te lo va a platicar, no tienes por qué preguntarle. No incomodes a la gente. Sé prudente. Si sabes que alguien tiene un problema, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Te hablo para ver si se te ofrece algo. Y entonces, si la gente quiere hablar, se va a soltar. No se trata de que no preguntes. No se trata de preguntas, de posturas egoístas. Se trata de respetar. Y eso sí sabemos hacerlo muy bien aquí en Aprendiendo a Vivir. Hola, Sandra, Jesús, Pilar, ¿cómo has estado? Pilar, qué gusto, qué gusto verte por aquí. Oigan, déjenme hacer una mini encuesta. Si hay gente de Guadalajara escuchándome, póngame ahí, por favor. Soy de Guadalajara, soy de Guadalajara. Aunque me pongan, soy de Guadalajara. Necesito ubicarlos porque me están pidiendo un curso presencial. Entonces, dije, ay, bueno, sí estoy animada. Yo amo Guadalajara. Pero, bueno, vamos a hacer encuestas todos los días. Bien, el amor nos da la fuerza para sonreír a pesar de las adversidades. El amor nos da la fuerza. ¡Ay! ¿Se los digo? El amor nos da la fuerza para tener la humildad de pedir perdón. Y te estoy hablando del amor universal, ¿eh? ¿Cuál es el amor universal? Ya mi hija, mi hijo no vive en la casa. Ya no tengo el mismo contacto con él. Porque tuve problemas con mi nuera. Por el amor a mi hijo. Por el amor a mi hija. Voy a tratar de tener una buena relación. ¡Con esa bruja! ¿Qué se casó? Y voy a ir a pedir perdón. Y me voy a perdonar a mí. Empieza por perdonarte a ti. Ayer hablábamos de eso también en la noche. Del perdón que es importante para ti. Perdonarnos tantas cosas. Les decía dos cosas para lo del arte de la felicidad que después te platico eso. Ese ejercicio que yo amo de hasta dónde no ha llegado tu amor. Que lo encuentran en el curso del arte de amar. Hasta dónde no ha llegado tu amor. Y hoy te pregunto, hoy te pregunto, ¿hasta dónde, hasta dónde no ha llegado tu perdón? Por haber sido infiel. Digo, por poner un ejemplo. ¿Por qué no me fuiste infiel? O vale. Por poner un ejemplo. Por poner un ejemplo. ¿Hasta dónde no ha llegado tu perdón? Por haber sido infiel. ¿Hasta dónde no ha llegado tu perdón? Por haber abandonado a tus hijos. ¿Hasta dónde no ha llegado tu perdón? Por los malos tratos que te has hecho. ¿Hasta dónde no ha llegado tu perdón? Por haber echado, entre comillas, a perder la vida. Porque acabamos de ver que el amor nos da la fuerza para cambiar las cosas. El amor nos da la fuerza para tener la humildad de pedirle perdón a Ana Luz. De pedirle perdón a Jesús Torres. De pedirle perdón a Roselena. Tú contigo. El amor. El amor nos da la fuerza de la grandeza de la comprensión. Qué difícil comprender a los demás. Cómo te cuesta trabajo entender que los demás quieren hacer su vida de la forma en que le están haciendo. Y tú tratas de jalar y de jalar y de jalar. Ayer una de mis amigas del G5 de mujeres de aquí de Guadalajara, que son mujeres impresionantes. Es una mujer impresionante. Es una mujer muy, muy inteligente. Muy joven además. Y hablábamos de esto y compartíamos esto que decíamos. Déjame ponerte la analogía porque me encantó. Dice, estás con una pareja y tú estás en, están los dos en primer año de primaria. Es una analogía. Dice, están los dos en primer año de primaria. Y luego estás en el enamoramiento. Y luego nos amamos tanto que nos vamos juntos al segundo año de primaria. Y luego seguimos amándonos y llegamos al tercero y ahí nos estancamos. Y yo, yo paso al cuarto año de primaria y él se queda en tercero. Cómo me gustó la analogía, ¿eh? Él se queda en tercero y yo lo jalo para que se venga cuarto. Y lo jalo para que se venga cuarto año, para que él suba, para que él suba. Y entonces mi conclusión fue, le dije, sí, pero tú en lugar de ir pasando a quinto año, a sexto año, te quedaste en cuarto. Ah, porque el planteamiento era, ¿por qué reprueba a él? Y yo le dije, reprobaron los dos. Porque tú ya no te fuiste a quinto ni a sexto. Empeñada en que él pasara cuarto y en que él pasara cuarto. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Qué tanto estamos empeñados en no respetar los procesos de los demás? En no comprender que tienen sus propios ritmos. De verdad, cómo me encantó esta analogía. Y cómo me estanco yo y no subo. Y al no subir yo, no puede subir el otro. Necesito subir yo para que sube el otro. Pero no necesito estarlo jalando. Déjame decirte una frase que dijo el maestro, que me encantó. Me encantó, me encantó. Que yo le, además un chavo muy joven y yo, maestro este, maestro el otro. Bien, cuando voy a cursos yo soy alumna. No me pongo ahí, eso ya lo sé, eso sí, no, no, no. Y le dije al maestro, estábamos ahí, y dijo una frase que me gustó tanto. Me encantó. Me dijo, si estás en una relación en la que tienes que luchar, corre, porque ya tengo tres años luchando, cinco años luchando, diez años, no, o sea, no va por ahí, no va por ahí. Pero bueno, después les compartiré de eso, Paula. ¿Cómo ves, Paula, las cosas que vivimos? Hola, Roy, Jalisco. Sí, Francisca, pero también sé que podemos, podemos hacerlo. Oigan, déjenme darle las gracias antes de irme al siguiente punto a las personas que compartieron los videos. Acuérdense que estoy mencionando de 10 a 10 porque sí, sí, quiero agradecérselos. Sí, quiero agradecer que estén cooperando conmigo en este sueño, hasta que un día, digamos, sueño cumplido. Porque el grupo de Aprendiendo a Vivir crece y crece y crece. Y en la medida que este grupo tú lo haces crecer, en esa medida estamos aventando semillas de Aprendiendo a Vivir para que le vaquemos al rencor, a la ira, al coraje, a la frustración, a la depresión, a esa vida que no nos gusta. Y estarle echando a perder la vida a los hijos, y estarle echando a perder la vida a los compañeros de trabajo y a los alumnos. Y yo creo que la gente de Aprendiendo a Vivir, de verdad, por eso se los agradezco, están haciendo un gran trabajo. ¿Qué semilla voy a plantar hoy para invitarte a que vengas a este bosque? Y si perteneces a este grupo de Aprendiendo a Vivir, es donde te toca. Entonces, déjenme darles las gracias, Alma Fernández, a mi hermana Luz María Rodríguez que vive en Cuernavaca. Algunos de ustedes conocieron a mi hermana. Silvia Pantoja, Nancy Campeche, Griseldo Soria, Nora Luna, Margarita Murrieta, G.T. Rocker, Angélica Sánchez, Jenny, Almeida García. Mira, a todas estas personas les agradezco infinitamente que compartan el video, que me ayuden a compartir esto, porque es material que nos sirve a todos. Entonces, se los agradezco mucho. Y con mi agradecimiento va toda mi vibración, toda mi vibración para que ustedes tengan mucho dinero, mucha alegría, mucho sexo, mucha pasión de vida, muchísima alegría. Que cada una de las cosas que van ustedes deseando puedan decir sueño cumplido. Con mi agradecimiento van esos buenos deseos. Entonces, Verónica García, déjame decirte que el amor, el amor nos da la fuerza de perdonar. Cuando alguien viene y te dice, Ana Luz, perdóname, te hice pedazos, te apuñalé por la espalda. Y mira que es de lo que te estoy hablando y me sucedió. Y a ti te va a recordar, ¿sí? Oye, Julia Paucar, oye, Geo, quien vaya contigo y te diga, ¿sabes qué? Verónica García, perdóname, perdóname por el daño que te hice. Y entonces uno se llena de soberbia. Cancelado, Verónica. Te llenas de soberbia y dices, lo voy a pensar. Suelta a esa persona y suéltala por ti. Cuando, a ver, Ana Luz, perdóname, te hice pedazos, te traicioné, te apuñalé por la espalda y con saña, lo hice con saña. Y llega alguien y te dice, estaba confusa, estaba muy mal, no debí haberte quitado el marido, no debí haberte quitado el trabajo, no debí haber lastimado a tu hijo. Y alguien llega y te pide perdón por haber fallado y nuestra postura es, no, 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 o sea, con permiso Dios, me estorbas, te sientas en el trono de Dios a ver cuándo le vas a dar el perdón. Pero se necesita nobleza también para perdonar y el amor, el amor te da esta fuerza para dejarte tú de estar con la satisfacción de mí. Y me pidió perdón como si tú, como si yo, Adriana Cobos, no tuviéramos que pedirle perdón a la gente que hemos dañado. O tú, José Luis Palomares, ya saben que les va tocando Alejandra Pérez, decretado el perdón en nuestra vida pecadora, Ale Pérez. Espérenme porque aquí ya perdí el siguiente punto. El amor nos da el poder para manifestar nuestras emociones, nos da el poder para alcanzar estrellas, para convertir nuestros sueños en realidades y para entregar nuestra vida por un ideal. El amor nos transforma, déjame decirte esto que me gustó mucho, para ir cerrando, nos transforma en seres superiores. Pero no superiores a los demás, olvídate de la soberbia, no es. Como yo estoy en Aprendiendo a Vivir, pues ya estoy más arriba y ya estoy en otro nivel. Hay niveles, ¿verdad? Como dice el doctor César Lozano, hasta entre los perros hay razas. Pero no nos referimos a eso. Sara Álvarez, ¿cómo estás? Y Paulina. Ser un ser superior, no te estoy hablando desde la soberbia de, oh, pertenezco aprendiendo a vivir, o sea, ya me quedaste chiquito. Pero no, el amor nos transforma en seres superiores. Y seres superiores son los que vibran en una alta frecuencia. Y cuando vibramos en una alta frecuencia, criticamos menos, juzgamos menos o dejamos de hacerlo. Yo espero en esta vida alcanzar a hacerlo. Llevamos buen tramo, porque yo sé que ustedes están haciendo mucho trabajo en este caminar. El amor nos transforma en seres superiores. Despierta nuestra capacidad de asombro. Jamás pierdas la capacidad de asombrarte. Síguete asombrando cuando tu marido te llegue con flores, pero en bien no dé. ¿Ahora qué hiciste? Síguete asombrando cuando tu hijo te escriba un recado lindo. Cuando esa pareja con la que ya tienes años y años siga teniendo un detalle contigo. Síguete asombrando de cada amanecer. Síguete asombrando de que caminas. Síguete asombrando de que puedes respirar. Es que, de verdad, ya saben que yo no lo hago bonito. Siempre les digo eso. Cuando te pones a ver el funcionamiento del cuerpo humano, dices, wow, wow. A ver, ahorita, estás escuchándome, estás viendo tu computadora, porque no te hagas, no me pones toda la atención de, ay, déjame poner la atención a la maestra. No, ya los conozco. Me estás escuchando, estás desayunando, estás cocinando, vas manejando. ¿Quién sabe cuántas cosas más estás haciendo? Y mientras haces todo eso, están funcionando tu corazón, tus pulmones, tu respiración, tus oídos. Y ya no nos asombramos de la vida. Están cayendo unos tormentones en Guadalajara, aquí donde están las instalaciones impresionantes. Y en lugar de asombrarte, abrazar a tu amor, las lluvias, la inundación. Sí, no hay que exponernos. Yo procuro no salir cuando están esos tormentones. Y entonces tú decides asombrarte por la lluvia. Ahorita que le dieron toda la vuelta a lo de los huracanes, porque están, malditos huracanes. ¿Y qué madre están los huracanes? ¿Y que se vayan los huracanes? Bueno, les fueron los huracanes como en feria. Qué triste, qué desolador esa devastación que dejó. Qué tristeza, qué tristeza el terremoto que hubo en mi país. Qué tristeza. Pero me asombra la solidaridad. Y dicen, ay, si es que es el consuelo. ¿Es ver lo bonito o no? Es ver un todo. Que hay tristeza, sí. Que hay familias con hambre, sí. Pero que hay gente entregando esta fuerza del amor. Ahí, ahí es donde el amor nos transforma en seres superiores. Despierta nuestra capacidad de asombro para saber que en la humanidad todavía podemos entregar cosas buenas. El amor nos da la sensibilidad de la contemplación. Nos impulsa a niveles infinitos. Nos da la fuerza para recorrer nuestra vida con un espíritu invencible. Y nos impulsa a alcanzar lo imposible. El amor es la fuerza que Dios deposita en el corazón. El Dios de tus creencias. Ya saben que yo no hablo de un Dios católico. El Dios de tus creencias. ¿Qué es Dios para nosotros? O para mí. Déjame ver qué es Dios para mí. Es Dios de los judíos. El Dios de los cristianos. El Dios católico. Porque ya saben que hay diferentes vertientes. El Dios del que hablaba la pastora esta noche. El Dios llamado matriz divina, universo, naturaleza. Llámale como quieras. Pero ese universo, ese campo cuántico, puso en tu corazón y en el corazón de todos los seres humanos esta fuerza. Y a cada uno de nosotros ya nos corresponde decidir vivir. Vivir, vivir como un paladín, como un guerrero, como un delfín. A mí la palabra guerrero me gusta mucho porque me acuerdo de los guerreros aztecas. O tú decides vivir como un cobarde. El amor te da la fuerza para que tú vivas como un conquistador o como un conformista. El amor no se aleja porque tú quieras vivir como un conformista. Él nada más te da la fuerza para que puedas vivir de forma excelente o decidas vivir como un mediocre. Para que decidas vivir como un ser lleno de luz o quien permanece por siempre en la oscuridad. Yo así soy. Así me conociste. Te amuelas. El amor hacen hacer la fuerza para atrevernos a ser auténticos colaboradores en la grandeza de la creación. No. Tengo que volver a leerte esto. Atención acá. Atención acá. El amor hacen hacer la fuerza para atrevernos a ser auténticos. Para atrevernos a ser auténticos colaboradores en la grandeza de la creación. Viernes de reflexión, viernes de cambio. La última reflexión que es la actividad del día de hoy, porque Maru siempre está anotando que les dejo de actividades para que luego no digan, no los dijo, sí, les dije, pregúntate, en la actividad del día de hoy, me voy a preguntar, yo, Ana Luz, yo, Ana Frankra, yo, Jesús Infante, yo, Sara Álvarez, yo, Paulina, yo, Alejandra Pérez, yo, Vilma, Sandra, aquí, sexy. Sí, ay, aquí, sexy, qué conexión, qué conexión. Anoche estaba revisando unos pendientes en el Face, por ahí vi tus fotos y dije, ajá, qué bonita, muy en otras cosas y aquí en Aprendiendo a Vivir que no te había visto. Sandra Tricha, hija mía, ¿a dónde te llevaron? Al billar, ¿verdad? A relajarte. No, sí, sí estoy al pendiente. Con que entre yo cuatro o cinco minutos me doy cuenta qué andan haciendo. Entonces, Griselda Osorio, Isabel Monse Benítez, pregúntate el día de hoy, Vicente, pregúntate el día de hoy, Juan, todos los que estamos aquí, Alberto, si de verdad amas, estás luchando con todas tus fuerzas, y aquí yo me voy en el vagón contigo, ¿eh? Vamos a viajar en este vagón juntos, de verdad amas, estás luchando con todas tus fuerzas para conquistar lo que deseas, el valor para trabajar por tus hijos, para cuidar de tus padres, para ser feliz a tu pareja, para conceder el perdón a tu enemigo, para pedir perdón humildemente a quien ofendiste. Qué tarea, pero no es tarea para el fin de semana, es tarea para toda tu vida. Qué barbaridad, se me fue el tiempo, como siempre, Gabriela Osorio, yo tengo que, no, 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 ¿cómo le hago prestar más tiempo con ustedes? Porque lo gozo, lo gozo muchísimo. Antes de despedirme, quiero decirte que reflexiones en esto, Jorge Sanabria, que les estaba yo comentando, el maestro Jorge, Jorge Sanabria, y decirles, esto no es para castigarte, esto no es para recriminarte, este, pues aquí andamos, esto es para que tomemos cada uno la fuerza, la fuerza que nos da el amor para luchar por nuestros sueños. Hace dos, tres días vi a un invidente, este hombre tiene 50 años y acaba de aprender a nadar, invidente, y acaba de aprender a nadar. ¿Sabes por qué aprendió a nadar? Por la fuerza del amor, porque vio que su hijito de 5 años estaba nadando, y dijo, si mi hijo puede hacerlo, yo también puedo hacerlo. Esos son los ejemplos que te digo, de la vida real, por eso me gusta ponerte ejemplos de la vida real, que nos da la fuerza del amor. Entonces, nuestra actividad es, hasta dónde quiero que llegue mi amor para cumplir, luchar por mis sueños. Y ¿sabes qué decía este hombre Jesús Torres? Que le comentaba él a su esposa, este hombre invidente que les decía, le dijo a su esposa, es muy bonito tener sueños. Otra vez, es muy bonito tener sueños, pero es más bonito cumplirlos. Es más bonito cumplirlos. Te doy la frase completa, es muy bonito tener sueños, pero es más bonito cumplirlos. Así que vamos trabajando para decir, sueño cumplido, sueño cumplido, sueño cumplido. Y aquí venme compartiendo, cambié de trabajo y me fue mejor, sueño cumplido. Mejoré mi relación de pareja, sueño cumplido. Me embaracé y no podía, sueño cumplido. Cada vez que tengamos un éxito, ponlo ahí, para que nos des ánimo, nos des esperanza. Y si desde el día de hoy quieres compartir algo, me va a encantar que me digas sueño cumplido. Pero esto es para toda la vida, en todas nuestras transmisiones. Muchísimas gracias a todos por estar aquí el día de hoy. A todos mis paisanos mexicanos, celebremos pues con un buen grito la independencia. Que tengamos independencia no nada más de conmemorativa, que trabajemos en todo el mundo. Pero pues bueno, hoy nos toca celebrar a los mexicanos. Entonces, trabaja y festeja y crea tu independencia emocional, tu independencia económica, tu independencia en la alegría, tu independencia de los pensamientos negativos, tu independencia de esos hábitos que nos están maltratando tanto. Así que recuerda que tienes una cita conmigo a las 10 y que hasta nuestro próximo encuentro Dios te sostenga en la palma de su mano. Muchísimas gracias. Gracias.